Muy buenas a todos, soy Megas, bienvenidos al canal de Megajota. Chicos, vamos a ver goles, que vale la pena volver a ver, de la Liga MX. Seguro que vamos a ver un montón de golazos y, hombre, espero que sea un poquito de todo, ¿no? Que sea lo que es goles de muchos equipos y demás. Y no sé si es de este último campeonato o en general, yo creo que es en general. Así que vamos a ver el vídeo, chicos. Es en general, no es de último torneo. Alexis. ¡Bua, Alexis, es verdad! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Cuando Alexis tenía todavía rodilla. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, señor, Alexis! Bueno, qué golazo. ¿Este no de Vega? Bueno, qué golazo este de Vega, ¿no? ¡Oh, a ver! ¡Qué golazo! ¡Ojo! ¡El Chaka, cabrón! ¡Ese es el golazo de Gignac! ¡El golazo de Gignac! ¡Qué barbaridad de este gol! ¡Qué barbaridad de gol! Nunca me cansaré de verlo. Es que no sé ni cómo cojones le dio. ¡Qué barbaridad de gol! ¡Otro de Chivas! Bueno, pero es que son golazos. Escúchame, otro de Chivas, van tres, pero es que son golazos. Es que son golazos. La Virgen. Vaya golazo. ¡Ojo, cabecita adentro! ¡Cabecita a puerta! ¡Cabecita a puerta! ¡Oh, qué golazo, eh! Cómo la ha picado ahí. Cuando estaba en la máquina, ¿eh? Cuando estaba en cruz azul. ¡Vaya viaja ese balón o sale el arquero! ¡No bota la pelota! ¡Otro de Chivas! Por cierto, el Chicote llega a la América. Ahora que veo este... Ah, pues sí es Angulo. Tío, parecía el Chicote. Parecía el Chicote. Golazo de Angulo, ¿eh? ¡Oh, qué picadita más buena de Gio, eh! Antes de esa lesión tan grave. Antes de esa lesión tan grave. ¡Qué golazo, eh! ¡Oh, qué buen balón! El largo, bueno, el cabecita. El cabecita. ¡Vaya golazo! ¡Qué pase! ¡Qué control orientado! Y conforme levanto un poco la cabeza... Ya está. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y si el Chicote llega a la América. ¿Qué hace Uriel? Uriel, venga, proyecta... ¡Oh, bueno! Este es el de Escobar, que lo vimos el otro día. Es una barbaridad de gol el de Escobar, ¿eh? Es que este... Es un gol para ver una y otra y otra y otra vez. ¡Qué golea! Ah, bueno, este de Gignac también. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pero vamos, como el primero... Es que el primero es una barbaridad de gol. ¡Oh, qué bueno el Jogabonito, es verdad! Cuando estaban los brasileños en Pumas. ¡Madre mía de esto! ¡Madre mía! ¿Os acordáis del Jogabonito? ¡Qué barbaridad! Y otra vez el equipo ya haciendo las jugadas que le gustan de media vuelta. ¡Qué bueno! ¿Cómo le ha hecho eso? No me acuerdo a Fernando Navarro, ¿eh? Bueno, este es un golazo. Este es un golazo. Este es un golazo. ¡Madre mía, Leo! ¡Madre mía, Leo! ¡Qué creación eliminatoria fue esa, eh! ¡Esto es muy bueno, eh! ¡La volea buenísima! ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Cómo lo enganchó, eh! Si queréis comprar camisetas de fútbol actuales, retros y chándalos, os dejo futbolesky.com abajo en el comentario fijado y primera línea de la descripción. Una web buenísima donde yo compro mis camisetas y no hay ningún problema. Son muy baratas y la calidad es increíble. Si superéis los 79 euros de compra, el envío es totalmente gratis y con el código MJ tendréis un 10% de descuento. Como he dicho, os dejo abajo el link de futbolesky.com. ¡Ay, Víctor Dávila! ¡Uf! A ver, Gignac ha metido cada golazo en la Liga MX. Se puede hacer solo un vídeo de él de golazos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Es que de verdad, ¿qué años más buenos ha dado Funes Mori lo que es a Monterrey, eh? ¿Qué años más buenos ha dado Funes Mori a Monterrey, eh? Se va preparando entonces el centro para que venga Ormeño. ¡Ormeño tiene el empate, Ormeño! ¡Ormeño! Esto es Ormeño cuando de repente empezó a explotar con Puebla, ¿verdad? Esto es un golazo, ¿cómo le deja sentado, eh? Que es después de lo de los eSports esos que se... ¡Uy, Borruller! ¡Uy, Borruller! La misma eliminatoria esta loca, eh, contra Pachuca. Es que fue una locura, eh. Fue una locura. Bueno, Funes Mori. ¡Uy, mi madre! ¡Ay, Rogelio! ¡Ay, Rogelio lo que fuiste! ¡Hoy no me acordaba de este! ¡Hoy no me acordaba! Es que es del Yoga Bonito. Es la misma temporada, del Yoga Bonito de Pumas. ¡Qué barbaridad de gol, eh! ¡Qué barbaridad de gol! ¡Joder, Ponce! ¡Vaya zurda tenías, cabrón! ¡Vaya zurda! ¿Tú dónde la ha puesto? Esto en 2019, ¿verdad? ¡Y ahí está el disparo! ¡Uf! Es que de algún gol de Alexis de esa temporada, me acuerdo por cuando reaccioné a él por primera vez. ¡Uy, vaya golea aquí, ¿no? ¡Vaya golea! Pase de Richard Sánchez. ¡Uf! Bueno, este sí. Este es del otro día. Bueno, el otro día. Hace un mes, más o menos. ¡Qué barbaridad de gol este, eh! ¡Qué barbaridad de gol el de Cisneros! Y desde eso, más o menos de hace un mes, ¿no? ¿Mes y pico? ¿Mes y medio? Sí. Por ahí. ¿Sabéis lo difícil que es engancharla así de primeras? ¡Madre mía! Cuando estaba todavía Aguirre lo que es en de Caxa. Y hacía lo del cachau, ¿sabes? Por rayo. ¡Bueno! Este gol para mí fue uno de los mejores del torneo. ¿Sabéis lo difícil que es bajar así el balón? ¿Sabéis lo difícil que es bajar así el balón? ¡Oh, qué chilena! ¡Cómo se veía! ¡Cómo se veía! ¡Qué chilena! Que estarán saliendo, bueno, Avilés. Que estarán saliendo muchos goles de la América y de Chivas, pero es que... Bueno, este de Baloyes en su debut. Pero es que son unos golazos. Son unos golazos. Ah, bueno, este es muy bueno. Este es muy bueno de Ponchito. ¡Qué barbaridad de gol! ¡Qué barbaridad de gol! ¿Vale? ¡Bueno, Emerson! ¿Dónde la has puesto? ¡Bueno, Emerson! ¿Dónde la has puesto? ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué locura fue este partido! El 4-3, eh. ¡El Memo! ¡Míralo! Aquí, cuando vi este gol, dije... ¡Puebla para campeón! Al final no fue campeón. Pero vaya golazo, eh, de Martínez. Vaya golazo. Vaya fichaje el que ha hecho Pumas. Richard. ¡Qué barbaridad! Vería una y otra vez los goles de Richard Sánchez. O sea... ¿Tiene cada golazo con el América? ¡Oh, qué bien! ¡Oh, me acuerdo de este! ¡Qué bonito fue el de Beltrán! Sí. Sí, sí. ¡Buah! Estaría guapo que pusieran el golazo ese de Chivas. Que fue desde su campo, la jugada todo el rato, a puro... ¡Uy, buah! A puro tiquitaca. ¡Buah! ¡Qué golazo este! Fue hace poco, ¿verdad? El de Viñas. Sí, 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 sí. De esta temporada. De este último torneo. ¡Oh, bueno este! ¡Buenísimo de Lozano! ¡Uf! ¡Vaya golazo de Brian Lozano! ¡Vaya golazo! Y marcó dos golazos en este partido. Marcó dos golazos en este partido. ¡Oh, este es buenísimo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué temporada la de Villalpando, eh! ¡Qué temporada de Villalpando con San Luis! Mira, mira, mira. ¡Qué barbaridad! ¡Buah! ¡Qué barbaridad de gol! ¡Uy, qué bien! ¡Ah, bueno! Cuando estaba Cortizo, es verdad. ¡Qué golazo este! Cuando estaba Cortizo en Puebla, eh. Madre mía, si Puebla también hubiera mantenido sus jugadores, eh. Si hubiera mantenido lo que es, por ejemplo, a la Martínez que se ha ido. Cortizo. Ormeño, cuando estaba en su mejor momento. También Omar Fernández, que menudo momento. Los dos reyes. Bueno, qué chicharro. Otro. Otro de Dieter. Es que vaya temporada ha hecho. De verdad, vaya temporada ha hecho Villalpando. Locurón. ¡Opa! ¡Bueno, que le pilla contrapié al Pirata! ¡Joder! Guiñac no pudo de cabeza porque se cruzó bien Gularte. Luego viene Fulgen... ¡Uf! ¡Ay, Fulgencio, eh! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Pero la historia no acabó bien para Fulgencio en Tigres. ¡Qué barbaridad de golazos, chicos! Por nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentad cuál ha sido el mejor para vosotros de los que ha salido en este vídeo. Suscribid para más contenido. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. También muchas gracias a todos los miembros del canal, que se agradece muchísimo que se le apoye esta función. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta otra gente!